Ahoy piratas! Tras el varón de las navidades, la gente de Rare ha vuelto con su developer update, y una vez más os traigo toda la información sobre ello. Pero antes, dejadme un like, suscribíos y pinchad en los enlaces de la descripción, entre ellos el de la comunidad hispanohablante de Sea of Thieves, el lugar idóneo para empezar el año pirateando. Pincha en el enlace de la descripción para conseguir los mejores descuentos en tus juegos. La primera actualización de este 2020 vendrá el próximo miércoles 15 de enero, y se llamará Legends of the Sea, Leyendas del Mar. La primera actividad de este año se centrará en aquellos jugadores que hayan conseguido obtener el título de pirata legendario gracias a sus expediciones y sacrificios en el juego. Esta nueva actualización mensual nos traerá un nuevo personaje NPC llamado Umbra, lleno de tatuajes, y que reconocerán aquellos que hayan leído el artbook. Este personaje nos dará misiones para que registremos ciertas inmortalizaciones, y a cambio recibiremos nuevos tatuajes para nuestros piratas. De esta manera, todos los easter eggs del juego recibirán un gameplay alrededor de ellos, haciéndolos más interesantes y creando nuevas formas de exploración. Hay muchas cosas más que vendrán con esta actualización, y aunque tendremos que esperar una semana para verlas, estos son algunos de los cambios en la calidad de vida del juego. En las consolas, para aquellos que usen mando, los jugadores ahora tendrán la opción de seleccionar que solo quieren jugar con aquellos que usen controlador, al igual que ellos. De la misma manera, esta opción estará disponible para el modo arena. Ahora los cofres de almacenamiento que podemos encontrar por el mapa traerán diferentes recompensas, por ejemplo, podríamos encontrar el cofre de fruta con algunas piezas dentro. En el arena, ahora los barcos se inundarán de manera más rápida. De este modo, el próximo barco aparecerá antes, lo que acelerará el proceso de volver a entrar en batalla. Ahora, cuando empecemos nuestra sesión en el arena, no podremos encontrarnos con tormentas nada más empezar. Las tormentas aún estarán presentes en la arena, pero tendrá que pasar un tiempo desde que empecemos para verlas. Joe Neidt nos habló de cómo van a cambiar estos vídeos llamados Developer Update, o actualización del desarrollador, y nos dijo que ahora que las actualizaciones llegan de forma mensual, habrá dos vídeos informativos de Sea of Thieves al mes, que incluirán el Developer Update, Behind the Scenes o entrevistas con miembros del equipo, y otros relacionados con el contenido que crea la gente. El trailer de la actualización mensual seguirá ocurriendo con normalidad, es decir, justo antes de que podamos jugarla. Esto es todo por hoy, piratas, ya sabéis, dejadme un like, suscribíos si aún no lo habéis hecho y visitad los enlaces de la descripción. Muchas gracias y thanks for watching.